Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés, al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirte con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto